Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por visitar tu canal de noticias, noticias de últimos minutos. Si no te has suscrito a este canal, te pedimos que lo hagas ahora. La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA, Mirna Ortiz, reveló este martes que ese organismo se encuentra investigando al expresidente Danilo Medina debido a que los procesos de corrupción que se llevan a cabo se dieron bajo la gestión del expresidente Danilo Medina. Al ser entrevistada en el programa El Despertador del Grupo SIN, que se transmite por Colorvisión, Ortiz explicó que la investigación dirigida hacia un expresidente tiene unos ribetes distintos, tiene una carga probatoria distinta. Sostuvo que debido a eso, el exjefe de Estado no ha sido interrogado. Asimismo, destacó que Medina es mencionado de manera tangencial en las acusaciones hechas por el Ministerio Público porque de alguna u otra manera toca lo que fue el ejercicio de su mandato presidencial. Sin embargo, no se ha hecho imputaciones específicas a su persona porque es una investigación en curso, agregó la fiscal. Además, ésta aseguró que si encontraran elementos que arrojaran que el expresidente el pasado o antes pasado cometió acto de corrupción, el mismo será puesto ante los tribunales como todos los demás casos. Vamos a decir que no se ha encontrado elemento suficiente, que es una condicionante de la ley. No todos los elementos tienen el mismo peso, no todos los elementos conllevan a una sanción penal. Entonces, una imputación a un expresidente debe ser lo bastante fuerte, robusta, comprometedora y probada como para encauzarla ante los tribunales, señaló la fiscal. La pregunta hecha a la fiscal Ortiz surge a raíz de los diferentes casos de presunta corrupción que están en manos de la justicia, entre los cuales inclusive hay parientes y allegados al exmandatario Danilo Medina. Uno de los casos donde hay imputados más cercanos al núcleo familiar del expresidente Danilo Medina es el caso Antipulpo, donde su hermano Juan Alexi Medina Sánchez es el acusado principal. También por dicho caso están siendo investigadas sus hermanas Lucía Medina Sánchez y Magaly Medina Sánchez, otros allegados contra quienes el Ministerio Público tiene investigaciones abiertas. Está su ex jefe de seguridad, Adán Cáceres, y dos hermanos de su esposa, Cándida Montilla Medina. ¿Cree usted que las informaciones que está dando la fiscal es realmente cierta, que no existe suficiente elementos o pruebas para someter al expresidente Danilo Medina? Déjenme su comentario.